Ormai amame y se verá Le parlerá acaricándola Certo que mi amor capirá Y después le dirá si está Más le dirá que muojo por ella No, la tratterá mal Y me amará Con ella yo seré Dolcísimo Porque su amor Es un miracolo Y después le dirá Porque solo me amará Más le dirá Que creo en ella No, la tratterá mal Y me amará Sí, me amará Y me amará No, la tratterá mal No, la tratterá mal No, la tratterá mal No, la tratterá mal